Escuela de Yoga, Escuela Andalusa de Yoga en San Pedro, Arcántara, trae por primera vez a San Pedro, a este Palacio de Deporte, esta jornada de Mística India. Vamos a hablar con Adel, que ha sido el promotor de todo esto, que nos va a contar, nos va a definir qué es el yoga, qué podemos encontrar aquí, qué maestros yoga han venido y realmente diferenciar yoga es una cosa y hay otras técnicas que son otras. Vamos a diferenciarlo un poquito, a ver, tú que sabes mucho de esto, lleva muchísimos años, estás muy preparado y por qué, bueno, has organizado todo esto para hacer aquí a San Pedro, pues Mística. Bueno, la verdad, de muy preparado, no del todo, pero siempre voy a necesitar estar cada vez mejor, pero la idea de que vamos a hacer una cosa todos los años, algo que celebrar. Estamos haciendo un gran trabajo, tanto yo como mi equipo de la Asociación Andalusa de Yoga, y la idea de que vamos a celebrar algo, y tiene que ser algo un poquito diferente, ni más ni menos, es un poquito diferente. La diferencia que tiene ese festival, ese festival quiere decir el encuentro de los grandes maestros, un encuentro de grandes culturas, un encuentro de grandes profesores también, esperamos que se abre un poquito más la idea de qué es el yoga, no se queda limitado solamente en práctica, que el yoga es mucho más que la práctica, lo que es una vida entera, una disciplina completa, que estamos, cada vez intentamos llegar un poquito más hacia esa experiencia, que no podemos mejorar muchas cosas en nuestra vida. Y la idea es, vamos a celebrar ese festival. Ese festival tenía 13 años, que está pasando por toda Europa, por la India, por muchos países más, y yo llevo cinco años celebrando ese festival por Europa, y me ha pasado por la cabeza de por qué ese festival no se alarga un poquito, se llega un poquito más allá, que llega a España, por ejemplo, porque es la primera vez que se celebra en España, y pues he tenido la oportunidad de estar uno de los discípulos, uno de los alumnos de la creadora, lo que es Emi Blicio, es la gran maestra, que con esa maravilla idea de mantener esa raíz del yoga tan protegida y hace que fluya un poquito más, que crece un poquito más desde la raíz, desde abajo, y vamos a nosotros a disfrutar. Pues la idea que insiste que queremos celebrar algo aquí, en nuestro país. ¿Cómo se van a hacer las ponencias? Porque tengo entendido, dijisteis en la rueda de prensa, que va a haber unos ponentes de mucho nivel, me gustaría conocer un poquito más cómo se van a hacer. Sí, sí, bueno, ya tenemos casi todos los invitados, no han fallado porque había dos personas también, dos maestros, que no han tenido la posibilidad de que se han puesto malos y que tenían todo preparado, pero me llamaron anoche de que no van a llegar por otros problemas que han tenido, pero el resto que tenemos todo, tenemos todo tipo de actividades, por ejemplo, y maestros de cada actividad. De eso tenemos maestros del yoga nidra, tenemos maestros del yoga dinámico, tenemos también aquí kundalini yoga, también maestros de kundalini yoga, y tenemos otros maestros, por ejemplo, o por ejemplo que tienen el compromiso desde, venieron de Madrid como Sivananda, es una escuela de las grandes escuelas de nuestro país también, lo que es José Luis Gopala, que está aquí con nosotros también, y tenemos, la verdad, el programa la tenemos, toda la actividad la tenemos aquí, y solo han fallado unos, dos, y estamos la verdad muy preocupados por su salud, porque se ha quedado un poquito malos, pero nosotros estamos aquí para cumplir así. De todas formas, mañana finalizará esta jornada, y decirle a todo el mundo que el centro lo tenéis aquí en San Pedro, todas las cosas que, personas que estén interesadas, que puedan inscribirse, hacer lo que les venga bien, tanto si es por salud, como es para la mente, cuerpo, para todo esto, pues hay muchos tipos de yoga, como tú has mencionado. Sí, sí, la verdad que aquí también tenemos nuestro programa de la escuela. Voy a terminar primero lo del congreso, o el evento, ese festival que tenemos, mañana termina, lo que es el tercer día, que sea, vamos a intentar estar hasta la última hora, por ejemplo, a las ocho o a las diez de la noche, y a partir de ahí vamos a estar siempre, 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 estamos más cerca, tanto el ciudadano como el visitante a nuestra escuela, que nuestra escuela es una escuela que ofrece todos los horarios para todas las personas que tienen tiempo por la mañana, y otros que tienen por la tarde, tenemos eso. Las actividades que tenemos en nuestra escuela, como yoga para niños, yoga restaurativo para personas mayores, tenemos clases de yoga básico para los iniciantes jóvenes, tenemos clases de yoga avanzados y nivel intermedio también. Estamos, de momento, tenemos Jairo Yoga, que es un yoga que está ahora con los colombios también, se inicia, lo inauguramos el día seis, lo que es el lunes, pasado mañana vamos a celebrar también la inauguración. Tenemos unos seis o siete clases diarias en nuestra escuela, yo creo que cualquiera puede encontrar su horario perfecto en nuestra escuela, en la escuela nuestra que está aquí en San Pedro de Alcántara, en Calle Tolox, no tiene pérdida, estamos a pie de calle. ¿Puedes recordar vuestra página web para que tengan más información? Sí, en la página web tenemos toda la información, la página web es www.marvia-yoga.com Ha sido un placer hablar una vez más contigo, sabe que puedes contar con nosotros, de verdad enhorabuena por organizar todo esto para San Pedro por primera vez, y esperemos que llegue a todos los sitios. Y te echamos de menos a ti, que vuelvas a clase también. Aunque sea a ver. Muchas gracias, claro que sí. Gracias, claro. Hablamos con Maribel Rincón, profesora de yoga en Marbella. Vemos al fondo, vamos a ver una clase práctica que están realizando alumnos de su escuela. Vamos a ver en qué consiste esta técnica. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Yo he tenido muchísimos años ya de experiencia y ahora me decía que te dedicas más a lo que ya las personas ya de un poquito más de edad, ¿no? Sí, me estoy trabajando ahora mucho con las personas mayores, estoy en el Centro Jubilados de las Chapas, y aparte a personas enfermas también. Me dedico un poquito a formar en yoga terapéutico y a trabajar con gente con problemas. Estamos también teniendo una clase en vivo y en directo. ¿Quién está dando esta clase? La está dando Gopala, que viene de la Escuela Sivananda, que en España tiene el centro en Madrid, es una escuela internacional, es un yoga clásico de la India. El maestro ya falleció, pero lo trajo de la India. Fue el primer maestro que vino de India y que formó profesores de yoga en todo el mundo. Es una gran escuela, tiene sedes en todos los países del mundo. Y bueno, pues Gopala es uno de los directores del Centro de Madrid. Ya también lleva unos treinta y tantos años en el mundo del yoga, aunque es abogado, ¿eh? No es solo... Y bueno, pues están haciendo una clase de lo que es la práctica del yoga, del hatha yoga especialmente. Ahora yo creo que están con unas técnicas de respiración que se llama pranayama, control del prana, de la energía vital. Entonces, normalmente una sesión básica de la Escuela Sivananda consta de esta primera parte de ejercicios respiratorios. Luego hay otra parte de lo que son las posturas del yoga, que todos conocemos, que no es retorcerse, sino para la salud, son ejercicios para la salud. Es ejercicio físico y mental. Exacto. La postura realmente es lo que trabaja todo el cuerpo. O sea, son posturas estáticas. No es como cualquier ejercicio, sino es una postura en la que trabajas la concentración, la respiración y la relajación. Con lo cual, es ejercicio, pero no es del todo ejercicio. Exige una gran concentración. ¿Se ha recomendado para personas ya de una edad? Para toda gente, claro, porque el yoga se adapta a todas las edades. Es decir, un niño hace un tipo de posturas o de técnicas, un joven otro tipo y una persona mayor, pues a lo mejor lo tiene que hacer sentado en una silla. Es bueno para la astriti, además. Es bueno para todo. A nivel de, para la salud, tanto para mantener la salud como para mejorarla. El yoga es fabuloso. Y una clase tradicional siempre termina con una buena relajación, que eso es fundamental. Gracias, Maribel. Gracias a ti. Bueno, Elena, ya estás bendecida, bendecida porque ella es una de las grandes maestras, que es la persona que tiene mucho poder las manos, que tocan y te quitan muchísimo cansancio y te relaja muchísimo, que tiene más manos especiales. Y bueno, te ha bendecido hoy, ya eres una de nosotros, por ejemplo. Gracias. Si ves la diferencia entre el amarillo y el rojo, el amarillo para los hombres y el rojo para las mujeres, luego ya me lo explican un poquito también, que mi maestra lo que es Inmiblicio, la creadora y la inventadora de todo el evento en el que estamos. Y queremos que dan una... le vamos a dar la oportunidad que nos da una vez más unas bendiciones y unas palabras. Sí, mantenerlo cerca, ¿no? ¿Un poquito con ellos? Muy bien, muy bien. Inmib, ¿puedes decirnos algo? Sí. Soy aquí porque Abdel, la escuela, normalmente me llama por hacer algo en su escuela. Hemos decidido juntos de hacer este programa aquí por donar a la ciudad una cosa diversa, particular, que es Mítica India. Soy veramente contenta de este hombre. Muchísimas gracias. Porque tiene coraje, porque es la primera vez hacer una cosa così grande. No es fácil. Yo creo que se continuará a hacer esto por esta ciudad en futuro. Sí, en futuro, sí, en futuro. Sí, en futuro. Y hoy habíamos muchos talleres, muchas conferencias. Yo parleré del aliento, el aliento que da la vida. Todas las cosas porque lo yoga es un regalo que la vida se ha puesto, realmente. Aquí están dos personas que vienen de la India, de Delhi, de New Delhi. Normalmente vienen a este Mítica India, un evento que se ha hecho en todo el mundo. Es la primera vez en España. Ella siempre ha estado conmigo. Esa es la princesa. Una princesa Lachni. Una princesa Lachni. Muchas gracias. ¿Me lo explica a él? Es una Rudraksha. Esta es una semilla del albero de Shiva. Shiva es uno de los aspectos de la Trinidad de la Trinidad en el Hindu. Esto es la Rudraksha. Esto es de Vishnu. De Vishnu es la otra parte. Esto es Shiva. Shiva es la parte más enérgica de la nuestra parte enérgica. Porque está... ¿Es una semilla? Sí. Es incorruptible. No sé... Sí. Es incorruptible. Ok. Esto es una otra semilla que está por Vishnu. Por Vishnu representa Vishnu. Que está en la conservación de la natura. La conservación. Esto es Rudraksha y Shiva. Por ponerlo junto porque están peleando. Shiva y Vishnu. La gente que sigue pelea un poquito. Esto lo pone junto por esta cosa. Es mejor donarlo a los hombres. Sí. Esto. Esto. Para el hombre. Para él. Ya lo va a poner. Vamos a verlo. Eso es. Esto mira ya le está poniendo. Ve para esto. Bueno si la para energía. Una bendición. Y protección. Vale. Vale. Para Brahma que es el creador. Que está la tercera parte de esta trinidad. No está nada. Porque el creador empuja la prima parte. Se crea. Y basta. Es bastante. Estas dos líneas. Esta línea. Son las principales. Las principales que están en India. Entonces. Ah. Hoy voy a presentar también una danza ahora. Baila ira. Baila ira. Baila ira. Él habla su om. Que la sílaba. El sueno primordial. Que es lo que se dice en la nuestra cultura. Antes estaba el verbo. Después la creación. Om es la creación. Om es la unión del macrocosmo y el microcosmo. Ok. Ok. Manamera. Umahiyo. Majapé. Manamera. O. Manamera. O. ¡Gracias! Ami Om Jape Thank you, Ben-Mesh. Man Mera Om Hi Om Jape means my inner voice, my inner voice, all time chanting Om, 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 very near to God, Oh God, I love you, you love me. Eso es un mantra que se llama Om, que tiene que ver mucho con el sonido del universo. Y es siempre bueno repetirlo, Om, 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 que hace el equilibrio entre la tierra y el cielo. Eso es lo que cantaba. ¡Gracias! ¡Gracias! Hablamos con Tina, que es hinduista, como ya mi mamá nos dice, creyente y practicante. Hoy está haciendo unos dibujos muy bonitos porque es profesora y además muy artística. Y está haciendo unos dibujos con Erna que son preciosos. Pequeñitos lo que hemos visto, pero yo creo que muy simbólicos. Ella nos lo explica, ¿no? Tina, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Pues mira, en la henna, bueno ahora hay muchos diseños más grandes y más elaborados y también muy pequeñitos. Los más elaborados nosotros los podemos poner en las bodas y es como un adorno. Igual que en el mundo más moderno nos maquillamos, en la India se pone henna en las manos y los pies, que significa nada, un adorno, simplemente un adorno que la mujer está preparada para casarse. Y los amigos. Si no es una boda también se hace a chicas. Simplemente para adornar, sí, como el maquillaje, digamos. Por ejemplo, ¿tú qué dibujos te has hecho? Pues nada, ahora mismo se me ha caído un poquito, pero suelen ser florecitas, suelen ser... Bueno, depende de lo que quiera la gente, pero a mí, por ejemplo, me gustan cosas más pequeñas, pero hay gente que simplemente quiere el nombre de su marido o un símbolo del OM, que es el símbolo de paz de hinduista. ¿Se va rápidamente? ¿Cuánto podemos tenerlo? ¿Cuánto tiempo? Unas dos semanitas, no en el negro, sino en este color más naranja, más marroncito que se te queda y depende del calor que tengas en la mano. Si tienes, o donde lo pongas, si eres calurosa por sí, entonces se te queda más oscura y si no, entonces se te queda menos. Y la herna es un producto natural, ¿no? Sí, correcto, son... Correcto, viene de... bueno, es una hierba y sí, se mole y se hace con aceite y café. ¿Se puede utilizar también para pintarse los ojos, la cabeza...? No, porque se te queda, ¿eh? Se te queda la marca, entonces al menos que quieras, no sé, un tatuaje en la cara para dos semanas, no lo recomendaría, pero mucha gente lo usa para el pelo, para tiñir el pelo, en la India se suele usar, correcto. Muchas gracias, enhorabuena por lo que hace, que es muy bonito. Muchas gracias a ti. Adiós. La causa es buena, el concepto es muy bueno, simplemente falta gente, ¿no? Bueno, esperemos todavía, diríamos que estamos casi empezando, queda hoy todo el día del sábado y mañana domingo para que vengan muchas, muchas, muchas personas también a practicar yoga y a escuchar la exponencia que tiene siempre todo el mundo, muchas cosas interesantes que decir. Correcto, sí, 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 y además hay exponencias sobre el hinduismo, hay exponencias sobre muchas otras cosas muy interesantes, sobre masajes, sobre distintos... distintos asans de yoga, qué significan, y es una forma fantástica de conocerlo en profundidad. En poquitas palabras, ¿cómo definirías tú qué es el hinduismo? Pues en poquitas palabras es difícil explicarlo, pero bueno, es la tercera religión más practicada del mundo, después del cristianismo e islam. Es una cultura, una religión muy vieja, no se conocen los orígenes, porque, bueno, lleva casi más de 4.000 años practicándose, se vienen de, viene la mayoría de las creencias, o las creencias más esenciales serían lo del karma, la reencarnación, todos los hindúes creen en la reencarnación, es mucho, un poquito de... Bueno, tiene mucha relación con la ciencia, la energía no se crea ni se destruye, entonces, si nosotros tenemos energía y nos morimos, ¿qué pasa con esa energía? Entonces, el concepto es muy de ciencia y muy lógico. Y nada, ¿y qué más? Es que... He escuchado, Tina, que hacer yoga iba a ser obligatorio, y ya, pues, miembros de la policía ya le obligan a practicar yoga. He visto una noticia en internet esta mañana. No, no creo, bueno, yo por lo menos, no me parece, y además me parece absurdo. El yoga es una forma de llegar a tu alma interior, ¿no? Es una forma de llegar a la paz interna, pero cada persona tiene su desarrollo espiritual, y hasta el hinduismo no te obliga a hacer nada. Cada persona tiene que ir por su... Tiene que desarrollar su propio karma, tiene que desarrollar su propia carrera, ¿no? Su carrera espiritual. Sí, no se puede obligar. No lo he visto mal, sobre todo para los políticos que hay, ¿no? Sí, sí, no, que les vaya bien. Igual, igual que sí. Gracias a ti, no ha sido un placer hablar contigo. Igualmente. Gracias. 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 Gracias.